Reconocer a Vero Quiroga, prensa de nuestro invitado, porque parece un rockstar, hace tres semanas que estamos, que sí, que no, que el horario que un poquito más temprano, un poquito más tarde, así que mérito de ella, le agradecemos mucho y lo recibimos al senador nacional Esteban Bullrich, que tiene la gentileza de atendernos en unas jornadas ajetreadas, porque aparte de la labor parlamentaria, hay actividad del marco de la campaña, así que lo recibimos. Hola Esteban Lautaro de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo estás? Disculpas, pero bueno, como decís, son tiempos ajetreados, estoy recorriendo mucho el interior y el Gran Buenos Aires, el interior de nuestra provincia, el Gran Buenos Aires, pero inclusive estuve en Neuquén, en Río Negro la semana pasada también, así que por ahí se hizo más difícil, queríamos hacerlo así con video y eso hace que necesitemos estar en algún lugar con buena conexión. Esteban, quiero aprovechar el poquito tiempo que tenemos para preguntarte sobre dos o tres situaciones, recién estábamos hablando con Laura Sommer de cheteado.com, a propósito del rol que van teniendo las fake news en medio de la campaña, lo que es el modo en cual se presentan las denuncias, denuncias o las de este supuesto fraude por las fallas que ha tenido la empresa que se contrató para hacer el escrutinio provisorio, también lo que fueron denuncias y fake news vinculadas con la salud del precandidato Alberto Fernández. ¿Cuál es tu mirada sobre estas situaciones? Porque muchas veces los candidatos o los que son del otro lado no salen vehementes a decir, che, esto también es falso cuando a ellos no los tocan, no los mancha. ¿Cómo lo ves vos? Mira, la verdad es que sé quién es la persona que está a cargo de todo este proceso que es Adrián Pérez, lo conozco, sé de sus cualidades, de su vocación republicana profunda, con lo cual no tengo dudas de que estamos buscando la mejor solución, está a disposición, lo ha venido planteando permanentemente. Y ya hoy escuchaba temprano la entrevista del apoderado del Frente de Todos diciendo que en realidad no tiene problemas con el escrutinio definitivo, no tiene dudas de que el resultado de la elección va a ser el correcto, sino que plantea que puede en la noche del domingo haber un problema, sinceramente, asociado además a una elección que me involucró, que fue la del 2017. Y quiero recordar que en el 2015 también los hubo, que estamos tratando justamente de evitar esos problemas y que eso nos tiene que llevar a ser muy responsables. Así que yo, francamente, creo que hay que atender todos los planteos, hay que estar con mucha vocación de atender los planteos, pero tengo mucha confianza en el equipo y quiero llevar tranquilidad de que el resultado de la elección va a ser el resultado de la elección. Que el voto, que los bonaerenses, que los argentinos, que todos los vecinos de Pinamar también depositen en la urna va a ser contado y que hoy mismo lo han aclarado ellos mismos, no hay dudas respecto a eso. Esteban, frecuentemente los vecinos del interior de la provincia de Buenos Aires, provincia a quien a vos te toca representar en el Senado de la Nación, nos vemos un poco, no discriminados desde el punto de vista espiritual, pero sí desde el punto de vista de la agenda, de los dirigentes y la agenda legislativa. Cuestiones que están vinculadas con el sistema sanitario, hospitales regionales que por lo menos en el sudeste de la provincia no hay, lo que tiene que ver con recursos para fiscalizar la costa, desde la pesca, la circulación. Hay un montón de temas que están fuera de agenda, ni en el ámbito provincial, ni en el ámbito nacional, aunque en el marco de las promesas de campaña a veces aparecen. ¿Qué tenemos que reclamarle a los candidatos cuando de manera sistemática en todos los partidos políticos obvian dedicarse a estas cuestiones? Porque la verdad que muchas veces los del interior vemos pasar la pelota de lejos. Bueno, te corrijo porque parecía que tu planteo era generalizado y no es nuestro caso, digamos. No solamente no es el caso de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, sino de nosotros en particular. Yo, como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Senado, he planteado, y es la primera vez que un senador del oficialismo lo hace, que se estaba discriminando la provincia de Buenos Aires, lo hice vehementemente, vehementemente, no lo hizo la senadora de la oposición, no se planteó la misma oposición que tuvimos Gladys González y yo, a pesar de que somos el oficialismo. La gobernadora, María Eugenia Vidal, ha reclamado los fondos y ha obtenido una primera respuesta por parte de las provincias, porque es cierto que durante muchos años se discriminó a la provincia. Y esos fondos permiten justamente atender algunas de esas demandas de las que hablabas, porque hoy tenés el SAM en Pinamar con una ambulancia nueva, tenés 33 patrulleros nuevos en Pinamar, más ecuatriciclo, motos, justamente porque con los recursos que tenemos estamos acompañando todos los municipios. El caso de Pinamar es justamente Martín Yesa, el intendente, un gran intendente, que va por la reelección, pero que es de nuestro partido, pero lo hemos hecho en municipios que no son nuestros, sino que hemos mejorado los recursos de los municipios a partir de hacer ese reclamo y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros creemos que se tiene que resolver esta discriminación en fondos que hay y eso destinarlo a lo que planteás, porque como decís, es cierto que durante muchos años el interior de la provincia estuvo abandonado, pero la inversión justamente que estamos haciendo en las rutas, en conectar mejor a nuestra provincia, está avanzando rápidamente la construcción de autopistas como la 7, la 8, la 5, estamos avanzando ya con las obras de la autopista de la ruta 3, que también es una vieja deuda con el interior de nuestra provincia, con lo cual, digamos, claramente nos hicimos cargo y estamos tomando acciones concretas en resolver ese problema. Bueno, haciendo referencia a este tema que trae esa colación, la ruta 11, la interbalniaria entre Villagesel y Santa Clara, por lo menos, más chiquita, mejor dicho, estaba proyectada para este año y va a ser parte de las PPP, finalmente, bueno, luego de las cuestiones vinculadas con la divisa norteamericana, quedó postergado. ¿Hay noticias sobre esto? ¿Si se va a avanzar? Y aparte de esto, te quiero sumar la pregunta sobre cuestiones de financiamiento externo que es necesario para el tema de los basurales a cielo abierto que en nuestra región hacen estragos. Dos grandes temas y los tomo, los dos son deudas que tenemos y que tenemos que encarar, así que los tomo, Lautaro. Primero el tema de los PPP, en particular, el que afecta a Pinamar por la ruta 11, están renegociándose, el problema fue, obviamente, la suba de tasas que generó el PPP, para explicarle a los que nos están mirando, es un contrato que se celebra en donde el financiamiento de la obra se repaga con el uso. Cuando vos haces el cálculo de repago, calculás una determinada tasa de interés, se había hecho con una tasa de interés y después la suba hizo que ese repago o se extendía el plazo, o sea, te tenías que pagarlo más años o tenías que cobrar más por el servicio. Como no queríamos que sucediera ese cobro adicional, estamos renegociando los plazos para poder ejecutarlo. Con algunas ya avanzamos, como es el caso de la 3, por ejemplo, pero estamos todavía renegociando otras, como la de la 11. Y el tema de basurales es un tema que a mí particularmente me preocupa por el tema del medio ambiente, pero además porque hay una oportunidad perdida allí. Creo que hemos avanzado en varios municipios con la utilización de esta basura para la generación de energía con éxito, y creo que tenemos que trabajar en ese sentido para reducir la basura, para aprovecharla mejor y para cuidar mejor el medio ambiente, que sobre todo en localidades balnearias que tienen costa marítima, también cuidar el mar, que es un enorme potencial que tenemos. Mencionaste algo en la anterior pregunta y no le quiero sacar la cola a la jeringa, hablando coloquialmente, y creo que tenemos que trabajar el tema de la pesca y es un tema que la gobernadora lo plantea como central en los próximos cuatro años si los bonaerenses deciden que sigamos gobernando la provincia. En materia pesquera, se configuró una situación muy compleja. Cuando hay un hecho que vulnera dos derechos, realmente el rol de los políticos es central y a veces no se ve el liderazgo. La crisis del sector pesquero en Mar del Plata es realmente preocupante para muchas familias y las prácticas que se habilitan, sobre todo la pesca de arrastre, por esa situación, devasta la cantidad de especímenes que hay en nuestra zona y destruye la pesca artesanal. ¿Cuál es la solución en esta cuestión? Hay distintos proyectos, pero la verdad que... Sí, es una combinación. Porque primero, el tema de Mar del Plata en particular tiene que ver también con una transformación en la industria pesquera mundial con la cual, digamos, no la estoy aceptando. Estoy planteando qué es lo que está pasando, que es el procesamiento del pescado en el barco en el mar, en lugar de la costa, como pasa Mar del Plata, y eso afecta, obviamente, el trabajo que se hacía en la costa que ahora se halla arriba de los barcos porque se filetea el pescado. Ahora, eso provoca, adicionalmente, y por eso nos preocupa, que haya una primera o menor utilización del recurso y mucho recurso tirado al agua, digamos, que se desaprovecha. Inclusive, especies por ahí que no son de interés para la pesca comercial y terminan volviendo muertas al agua, con lo cual, están destruyendo fauna, como lo planteabas también con el tema de pesca de rastro. Y después, el tema de la pesca artesanal. En esa diferenciación estamos trabajando, allí también, lamentablemente, la provincia en minoría porque en el Consejo Federal Pesquero tenemos una silla como el resto, a pesar de que el 50% de las exportaciones pesqueras salen del puerto de Mar del Plata, tenemos una sola silla y estamos planteando un cambio en eso y estamos trabajando mucho en ese sentido, consiguiendo algunas cosas ya, el resurgimiento de la industria naval a partir de barcos que no procesen, sino que pesquen y traigan a la costa y la defensa del recurso marítimo. Así que, estamos avanzando, pero también es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho con esta desventaja, lamentablemente que nos pasa también con la coparticipación, por eso lo asimilaba al inicio de la conversación, donde tenemos una silla representando nuestra provincia, a pesar de que la provincia tiene el 40% de los recursos generales, provee a la Argentina el 40% de recursos impositivos, el 50% de la exportación de pesca, etc. Una más sobre el tema y después nos vamos al cierre vinculado con lo que va a pasar este domingo. ¿Cómo puede ser que las ciudades que son más populosas, más importantes, no solo Baires, pasa en Mar del Plata, pasa en Bahía Blanca, la prefectura tiene un montón de recursos para cuidar la costa y en todas nuestras municipalidades hay dos prefectos con un gomón solo y si necesitas apoyo para hacer, no sé, un campeonato de surf, una actividad, hay que colaborar con un vale para la nafta. ¿Por qué es tan desigual si en definitiva la Fuerza Federal tiene que cuidar toda la costa? Estamos reorientando eso, lo ha planteado la Ministra Bullrich, tiene que ver primero con una necesidad de recursos humanos y destinarlo a los lugares más necesitados, como se quiere y eso tiene que ver primero con el control del tráfico en general, ahí hay colaboración, lo sabés bien porque tenemos bases de la Armada en cada uno de esos lugares, también de la Armada en este patrullaje, pero bueno, son muchos años de dilapidar esos recursos, de reducir la inversión en los recursos navales, lo hemos planteado mucho, creo que sabés que estuve muy involucrado en la investigación de Lara San Juan, en la Comisión Investigadora del accidente de Lara San Juan y planteamos justamente en el informe la necesidad de invertir recursos aún más de los que se están invirtiendo para crecer, se están trayendo varios vehículos de patrullaje para el mar, pero bueno, es un área donde tenemos que seguir creciendo porque hay muchos años de desinversión muy atadas a los prejuicios, pero que han generado que hoy esas fuerzas de seguridad y fuerzas de defensa no tengan el equipamiento necesario para cuidar la enorme costa de Argentina, el enorme recurso que tenemos a partir de tener esta plataforma submarina que no solamente nos provee pesca, sino a partir de los próximos años también energía, y ya se han licitado las primeras áreas y eso va a generar también un enorme potencial para la provisión de servicios y de productos a esa industria, así que va a demandar de mucho cuidado, de mucho cuidado, de mayor presencia de la fuerza de seguridad, así que estamos trabajando en el equipamiento de esa, tanto de la prefectura como de la Armada. Esteban, ¿qué estás escuchando que escuchamos ahí de fondo? Mozart. Ah, pero mirá que coqueto, ¿me entendés? ¿viste? Está bien. No, dicen que algunos candidatos, ¿viste? O a veces algunos dirigentes a veces dicen, bueno, se van mimetizando con algunas cuestiones para ser así más atractivos para el electorado. Acá, más paquete, más culturoso, tiene que ver con la parte histórica de él, su trayectoria educativa. Esteban, de cara al domingo, bueno, una reflexión, ya te liberamos. Mirá, la verdad es que creo que es una elección trascendental, es la elección más importante de la historia reciente de la Argentina. Definimos la consolidación de esta transformación profunda, la consolidación de este cambio profundo en nuestra provincia, en nuestro país, en Pinamar, a partir de un cambio de la forma de encarar la política, de mirar la acción política del día a día, de estar cerca de los problemas, reconocerlos y tratar de ir resolviéndolos en conjunto, volver atrás, ¿no? Lo planteamos durante esta conversación varias veces, al abandono, al abandono de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, al abandono del interior del país, al abandono de la producción, y creo que esa diferencia es muy, muy cabal y me parece que es lo que se define este domingo 11 de agosto y obviamente se consolida el 27 de octubre. Así que esperamos, es muy importante que la gente se acerque a votar, obviamente en mi caso promuevo la inclusión de la boleta completa de Juntos por el Cambio en toda la provincia con Mauricio y Miguel Ángel Pichetto en la boleta presidencial, con María Eugenia Vidal y Daniel Salvador en la gobernación, con Martín Yelza y cada uno de los legisladores que acompaña a cada cuerpo porque creemos que es la mejor manera de marcar que la mayoría de los bonaerenses y esto es seguro, la mayoría de los bonaerenses y los argentinos queremos seguir este camino de consolidación del cambio. Esteban, te agradezco la gentileza del diálogo y bueno, en los próximos meses estaremos hablando por supuesto para hacer diagnóstico de estos temas que hemos sido planteando.